Pues vámonos a volantear, vámonos a volantear, hay que hacerle propaganda a Herodes Barber Shop y ni modo, vámonos por acá, ahorita me voy a meter por esta calle y pues, bueno miren allá se quedó la barbería pero pues yo también tengo que ayudar, es mi negocio, cómo no, así que pues vamos a dar a repartir volantes casa por casa y a la gente que vaya pasando también, por qué no, cómo ven gordolobos y gordolobas pues es un esfuerzo muy grande, pero espero que poco a poco esto vaya rindiendo frutos y con el tiempo se vaya viendo los resultados y la clientela y todos los trucos habidos y por, a ver pues ay hermanas, ahora cómo los meto yo, pues así, como meto otra cosa, así voy a ir metiendo los trucos hermano ahí los voy dejando y voy volanteando uno por uno uno por uno los voy a ir dejando, ay hermanas, pues qué hago, es que tengo que hacer todo esto, miren voy a ir dejando, casita por casita y así, y así sucesivamente vámonos por acá vamos a ir dejando todos los trucos a lo mejor este voy a ir brincando por acá pero pues es que le tenemos que hacer propaganda a Herodes Barber Shop y que nada nos dé vergüenza hermanas, vergüenza es robar y que te cachen, eso sí es pinche vergüenza ay aquí no alcanzo, eso sí es vergüenza robar y que digan, usted me robó, ay cómo te atreves yo no te robé nada, agárrala para bañarla agárrala para bañarla porque si no, no quiero nada no me traje estos, ni sé ni cuántos agarré, yo nomás agarré y dije buenas noches señor, le puedo dar uno de estos, gracias pues yo voy volanteando, yo voy a lo verdaderamente grande ay déjame meter esto aquí, abajito de la casa para que sepan todos los temas y luego vamos para abajo y así hay que estar en la colonia, voy a mandar a hacer más hermanas en lo que estoy yo, mientras aquí en León Guanajuato pues voy a estar este, voy a hacer más volantes miren, ya saben, Herodes Barber Shop, avenida Luz 833 A en la colonia Jardines del Moral aquí es donde vamos a estar a lo verdaderamente grande a lo grande y ahora acá y luego me cruzo y luego me cruzo más para acá y otra vez, nomás que la gente se me queda viendo hermanas como de día no ven a los hombres vestidos de mujer nomás los ven en la noche pues ahorita ven a los verdaderos hombres vestidos de mujer de día y han de decir, ay no, si esos pinches hombres nomás salen de noche esos hombres vestidos de mujer ahorita porque andan de día no, pero ya no, pues no somos unos monstruos si o no somos personas, seres humanos que queremos emprender que queremos ya no nomás trabajar de que de mujeres de cuatro letras también tenemos que hacer un negocito hermana el perro el perro culote que te cargas el perro culote el perro culote hermanas es que me da miedo de repente meterla meter la mano hermanas y que me vaya a salir un pinche perro y me la muerda y ya me vengo ahora sin mano no, cállense cállense la verdad calmado calmado tengo que andar volanteando todo ay no, a ver si no me regaña ay no, me estoy tirando basura pero no, no es basura es este es propaganda soy un hombre vestido de mujer dando volantes miren los que tienen nomás unas rendijitas y por ahí los meto pero la verdad esto también sirve aparte de redes sociales para que la gente de la colonia de tu colonia sepa que abriste es un verdadero negocio y que estás a lo grande ahorita si se acaban antes de que se haga más noche yo voy a seguir volanteando voy a seguir dando el rol y voy a seguir volanteando a mi verdaderamente no me va a importar yo lo que quiero es que llegue la gente los gordolobos a cortarse el pelo por eso si usted tiene marido tiene hijos aquí en León, Guanajuato mándelos a la barbería de Herodes Barbecho la verdad es que ay no no hermanas es que uno tiene que trabajar por eso ahorita no he ido a las oficinas no crean que por otra cosa no he ido a las reales auténticas office depot porque o cargo la virgen o trueno los cohetes ahí se me se abrochó la cinta no puedo este me han de pensar que soy una perra y si soy hermana una perra la verdad perra soy y perra me moriré la verdad hermana así deben de aplicarla siempre todos los días perra soy y perra me moriré y la queso la quesoporte ay huele bien rico a suavitel hermana así abren mis jetas y huele a puro suavitel como que están lavando ay hermanas es que ya se me se abrochó el tenis ojalá no me parta mi mandarina mi mandarina miren ahí los aviento para que no vean miren ahí cayó nada más que cayó volteado pero yo sé que mucha gente este cuando los vea pues ahí hay un señor igual y se corta el pelo ustedes no saben buenas tardes señor le puedo dejar este un volantito a ver gracias que tenga buenas tardes gracias que dejar los volantes hermanas a todo el piro vapor ay dios miren me voy a caer porque se me desabrochó el de este ahorita una chancita que tenga lo voy a lo voy a amarrar bien a bujeta de hecho voy a mandar a hacer más volantes mirenlo porque pues yo sé que mucha gente luego uno los ve y los tira pero pues ya a mí no apuntas el número o ya ves que hay redes sociales y te fijas hay unas redes sociales esto es un arma de doble filo hermano pero es algo que se tiene que hacer también porque muchas vecinos mucha gente de los alrededores luego no sabe y dicen ay me queda cerca de mi casa está bien cerquita y se ve cómodo y como estamos subiendo la publicidad pues imagínense ay por aquí órale ay me iba a pegar en ese tubo no me fijo y me doy un chingadazo bien fuerte no es que mis reflejos de mujer porque tengo reflejos ay me voy por aquí miren tengo reflejos de mujer hermanas no crean que no ay déjenme dejar en esa casa se ve muy de caché miren se ve como la de marimás miren como el peñaral el peñaral es que aquí hay muchas casas muy bonitas alrededor de donde puse la barbería hermanas es jardines del moral para las personas que conocen aquí león guanajuato jardines del moral van a saber que es una zona bien miren de casas chistes entonces pues si lo vas a hacer ya les he dicho como dice mi hermana monica hazlo a lo grande joto a lo grande hazlo a lo grande joto que se vea y pues así lo estoy haciendo hermanas a lo grande a lo auténtico grande miren no les estoy mintiéndose en el sabrocho la bujeta voy con la pincha bujeta y me va a dar un voy a caer de trompas voy a caer de verdaderas trompas de palope miren aquí hay una de las de micheladas ahorita me voy a regresar por esa calle porque ya se van a acabar los volantes miren ya quedan dos tres ya quedan dos tres y ya se van a acabar déjenme cruzar por acá porque andabas ahí en el mismo barrio en el sabrando una esquina déjenme fijos hermanos no me van a aventar de hoyuki donde me avienten de pincho hoyuki ay miren ahí como que es de nutrición miren para los que hacen ejercicio miren ahí está bien grande la casa ay no sé que les aviento uno para que vayan también los mamados ahí para re-lengüetearme lo que estoy aquí hermanas porque es como que aquí ha de venir puro mamado miren oye hermanas voy a estar dándome la vuelta yo aquí aquí en la entrada miren van a venir los mamados hasta voy a dejar dos hermanas de Adrede nomás de Adrede voy a dejar dos porque ahí dice que mamados y todo ay que rico hermanas que rico que rico ya se están acabando ya se están acabando hermanas si pues si me traje un puñito no así que ustedes digan uy cuánto se trajo pero ya se me van a acabar ya se me van a acabar los truco miren aquí también hay otra estética como de uñitas aquí yo estaba en el show miren pero esta está muy escondida pero bueno con las redes sociales ahorita aunque tenga su negocio como la cola del perro hasta atrás o bien escondida la encuentra porque la encuentra y el sol como he dicho sale para todos el sol sale para todos y si es cierto es una cosa que si es cierto el sol sale para todos ve estamos ahí en las oficinas ya vemos muchas ejecutivas ahí vemos muchas secretarias y aunque si el cliente quiere que tu el poquito si el cliente te quiere a ti contigo se va a ir si no ni porque le muevas mucho el oyuki te va a querer así que por eso les digo que el sol sale para todos mi mamá me lavo los tenis hermanos y ya tengo las pinches de estas bien edredosas ya miren nomás me quedó uno miren ya nomás me quedó uno a ver ahorita donde los aviento donde los aviento perdón jajaja ahorita donde los aviento y ya pues ya nomás me quedó uno y ya pues ya me regreso y ya mañana vuelvo a dar otra vuelta ahora por otro lado y así así sucesivamente diría mi santa madre y así tutetivamente ya miren déjenme siento un poquito para abrocharme la agujeta que la tengo bien perreada uy pincha agujeta culé ay hermanas espérenme yo que me siento como mujer espérenme que si no me voy a dar un caidazo bien feo de purasque ya ahora sí ahora sí unos caminando y aquí ya los los hice miren aquí también voy a poner otro negocio aquí hay muchas de negocios fíjense y unos muy escondidos y yo yo dije ay el este es lo que les digo miren aquí hay una boutique ahí vayaquino ay miren de ese traje de baños aquí para venir al traje de baño o cuando nos vayamos a la playa yo de por sí que nunca me pongo trajes de baños de dos piezas hermana porque luego siento como que se me salen los weebies y luego después este sale uno bien perra del mar con todos los hinchas y dos cangrejos ahí pegados en los huevos imagínate yo sintiendo una mujer bien sexy órale para decir a ese hombre vestido de mujer se le salieron los huevos y pues no miren aquí también esta bodinette no hay mucho es que les digo que toda esta zona miren ahí está otro druco toda esta zona es de de como lo mecan de niñas bien pero bien que ay hermanas yo la verdad soy una niña bien pero bien que bien mujer de cuatro letras ay me agité toda me agité toda de mi tamarindo ay lo bueno que ustedes me están acompañando de aquí a que llego realmente me hubiera traído más hermanas me arrepentí me hubiera traído más volantes pero bueno eso es para mañana volver a salir por otro pretexto para moverles el oyuki aquí por la colonia para que vayan sabiendo que va a haber hombres vestidos de mujer también por aquí no se crean pues yo ni voy a asistir ahí pero ahorita en lo que arranca ya les dije que yo los voy a estar apoyando al 100% a todo lo que verdaderamente y auténticamente yo los voy a apoyar entonces ay hermanas ya me hace falta hacer ejercicio porque la neta ya ando bien jorgorosa ya ando aventando todos los buff los buff la pajarilla todo el pinche cuajerío ya lo llevo de fuera pero ya ya voy a llegar unos cuantos pasos y ya llegué es que me traje no me traje mucho es que no mandé hacer muchos mandé hacer 100 pero este voy a mandarle hacer otros 100 igualitos yo creo que le voy a hablar y le voy a decir para seguir toda esta semana vente y aviente volantes las otras cosas las aviento ya saben donde en la office depot y recuerden venir aquí a la barbería de Herodes Barber Shop avenida alud 833 a colonia jardines del moral en león guanajuato ya en todos mis otros videos puse números redes sociales vayan a sus redes sociales ahí también aparece el número de la barbería está como facebook Herodes Barber Shop instagram igual Herodes Barber Shop y el canal de youtube que ya próximamente vamos a subir contenido va a ser Herodes Barber Shop oficial ay miren que bonitas esas bolitas de mujeres ay miren otro ay hermana mira yo quiero un hombre así para asobarlo puros malos yo que vengo agüita y buenos pensamientos y me ponen esas imágenes hermanas esta de aquí enfrente es una clínica que está en mero enfrente de la barbería está en mero frente de la barbería y ahorita pues ya ay miren de hecho está abierto donde mandé hacer la publicidad miren siempre tienen mucha gente ahí y son los que me hicieron la publicidad y queda pues abajito de la barbería miren ya llegué ahí donde está la barbería que es ahí ya la vieron es ahí la barbería pues ya vengo a todo lo que da miren desde aquí ahí está Herodes Barber Shop ya está pues ya volanté un rato ya mañana ay dejan corro de chichas porque se van a llevar los 4K pues ya llegamos todo lo que da ya volanté un ratito ya me di un rol ya me cansé se me salió buche lengua tripas corazón pero ya llegamos ya llegué me fui hasta allá se me salió buche tripa corazón y lengua ya todos lo saben ya las casas lo saben los volantes pues ya me voy a despedir gordolobos y gordolobas no sin antes decirles que dejen el auténtico like ya saben dejar el like suscribirse a mi canal y chutarse toda mi publicidad y también vayan a las redes sociales de Herodes Barber Shop Facebook Herodes Barber Shop Instagram Herodes Barber Shop y próximamente el canal de YouTube Herodes Barber Shop oficial va a haber mucho contenido ya saben de aquí de la barbería a todo lo que da y aquí sigue mi mamá mira hola sigue como una chava hoy es el primer día en que arrancamos hoy 21 de febrero del 2022 arrancamos con este proyecto de Herodes Barber Shop y pues espero que no sea el primero de tantos años que vamos a estar aquí laborando y pues con toda la actitud siempre con el favor de Dios y echándole ganas y positivo siempre siempre así tengamos uno dos o tres o cuatro clientes no importa el trato va a ser el mismo a todo pulmón porque recuerden que la mejor publicidad es la que te hacen los clientes satisfechos aunque usted sea una mujer de cuatro letras mande a su cliente bien que ama bien que satisfecho va a salir de aquí unos 15 a 20 años de rejuvenecimiento verdad que sí a todo eso sigue garantizado va a salir ya desestresado a todo pulmón así que mándeme a su marido a su amante a su hijo a lo que sea mándemelo para acá pues para qué nos vamos a hacer las que ay no yo no y golpes de pecho no usted mándemelo yo no voy a decir nada aquí va a ser toda discreción también verdad que sí yo nomás se lo voy a poner guapo para una noche de copas una noche loca ay papi les mandamos besos bendiciones y pues aquí seguimos vénganse aquí a Herodes Barber Shop hoy en su primer día de trabajo pero pues ay amor espero que sean muchos 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 años y que no nada más sea una sucursal sino varias de Herodes Barber Shop les mando muchos besos bendiciones en el mero llama moscas en el que ama en el siempre sucio en el sin esquinas en el sin arrugas como ustedes lo quieran llamar ahí les mando un besote con estos labios 4K que Dios me dio y el Botox me los amplió me los dejaron de culito de mandril les mando besos